hey whatsapp como estamos bienvenido bienvenida a mi canal de youtube quien les habla cristian hoguera creador de contenidos y conmigo aprenderán edición de vídeos así que let's go para antes antes de arrancar con el mejor programa que para mí lo es que yo te voy a enseñar pero para que tu vídeo sea bueno bonita saber filmar la composición de la imagen la iluminación sobre todo la iluminación eso es muy importante y luego la música y después la edición pero seguramente vos sos como yo que quería aprenderlo rápido fácil y ya fue todo eso que te estoy diciendo entonces vamos a aprender a evitar porque seguramente firmaste con tu celular seguramente firmaste con tu cámara y necesitas editar este vídeo así que yo te voy a mostrar pero para antes de ir a antes de decirte cuál es el mejor programa quiero que me dejen los comentarios si te gustaría que haga un vídeo cuál es la mejor aplicación y cuál es el programa que uso para editar los vídeos con el celular si déjame los comentarios bueno ahora sí te voy a mostrar el mejor programa pero antes para un segundo aguanta aguanta antes de ir al mejor programa que para mí lo es de edición de vídeos quiero aclararte una cosa si que yo ya edite con adobe premiere ya edite con sony vegas ya edite con final cap y con david sin risol ya esos programas son excelentes pero este es el que yo te voy a mostrar es fácil rápido y bueno así que let's go vamos al programa film ahora esta es este es maravilloso programa que yo te quería mostrar y va te vas a aprender de forma fácil rápida y buena como ya te dije hoy pero esta es una versión anterior yo todavía no actualice porque te voy a explicar después más adelante porque todavía no actualice pero mira nada más y nada menos que cuando abrí el programa te aparece esto la biblioteca de proyectos que yo venía trabajando mano izquierda te seleccione seleccionar relación de aspecto muy bien tenemos el común que es horizontal después para instagram ya te vienen la opción esta cuatro por cuatro vendría a ser vertical que son para historia y las demás si vamos a trabajar de forma normal como horizontal y creamos un nuevo proyecto crear nuevos proyectos si si voy a querer seguir trabajando en los proyectos que voy a tener anteriormente de que ya que ya hayas editado te aparece acá así que vamos a crear un nuevo proyecto muy bien perfecto y nada más es tan simple estos son actualizaciones que te piden y obviamente ni yo no lo doy bola acá acá mira medios audio por si justamente ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el audio ya que trae filmora porque después te voy a enseñar cómo de dónde de dónde bajo yo la música cuáles son las páginas que uso pero ahora vamos a usar esta si miren los títulos por favor mira 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 este a ver no es no es a ver a ver a simple de ver no necesitan a muchos sanáster mira textos predeterminados con animaciones simples si no hay da más nada pero esto ya mostrar después de las típicas transiciones que son muy buenas mira yo tengo favoritos pero vamos a poner incluidos todos si y acá me aparecen todas las transiciones los efectos sin duda tiene unos efectos muy lindos pero bueno ahora vamos a crear una vamos a importar nuestra carpeta yo lo único que siempre es arrastrar yo ya tengo mi carpeta seleccionada de que vamos a trabajar con unas imágenes que yo hice con diana una amiga una amiga y los vídeos son los que yo firmé son en están firmados en slow motion o sea en a 120 fotogramas por segundo o sea que se va en cámara lenta así lo bueno de esto es que yo voy a poder trabajarlo de forma lenta o rápida si lo único que hago es yo siempre creo una carpeta con la carpeta ya está hecha y acá selecciono los vídeos y arrastro muy fácil importa perfecto vamos luego si hacemos doble clic te hace un previo ven como podrán apreciar obviamente es en cámara lenta y de acá yo puedo cortar con el corchete perfecto hasta ahí y hasta ahí perfecto con la opción de espacio hacemos pausa y acá en el más si hago clic en el más automáticamente se baja el proyecto si pongo ahí y ahí me pregunta si desea usar la resolución que por predeterminado ya lo trae o coincidir con la configuración del proyecto si vamos a 1920 a 1080 x 25 fotogramas por segundo listo perfecto y ahí doy bien bien y me reproduce lo bueno que acá me dice con el botón este por si yo puedo verlo completo o si si tu vídeo es muy lento justamente con estas opciones vos podés hacerlo que te ocupen menos recursos la pc no ahora vamos a buscar una música obvio entonces para la música vamos audio a ver esta no tiene que ser algo algo rápido a mí me gusta como onda traerles la onda me gusta me gusta voy a armar un vídeo corto 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 entonces a ver como arranca perfecto lo arrastré de una así mira esto lo bueno de esto acá bien subimos un poco el audio para llover te recomiendo siempre siempre cuando trabajas con audio que bloquees el audio porque si no mira si yo quiero cortar el audio mira siempre los atajos también son muy importantes control b larga es para cortar si control z para ir atrás atrás perfecto pero a veces pasa que si voy a tener seleccionado todo te corta la música te corta entonces yo no quiero que me corte la música control z muy bien bloqueo bloqueo perfecto y ahora estos picos de audio me marcan si la fácilmente podemos poner algún alguna alguna algunos rostros de ella no mira con esta tecla cortamos si a ver este clip obviamente como está en slow se ve de esta de esta forma vamos a buscar un paso de ella un final ahí va eso perfecto mira mira va 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 ahí tags packs corto y arrastro mira muy bien perfecto yo lo que quiero este movimiento entonces ahí nomás puedo hacer clic acá donde dice cortar pero yo estoy acostumbrado de forma rápida a hacer control v listo suprimir control v listo suprimir y si hago acá en el espacio este y doy suprimir automáticamente se arrastra ven tags vamos a buscar un poquito más ahí y ahí muy bien ahora vamos a buscar un movimiento de ella a ver a ver a ver ahí voy subiendo a ver a ver a ver a ver ahí va ahí va entonces de ahí ese movimiento si como está todo en cámara lenta lo que yo te estoy haciendo es mostrarte cómo cortar con corchete y luego arrastrar si pero como se está en cámara lenta se ve todo de justamente en cámara lenta eso me quiero yo ve ese movimiento entonces ahí no me corto mira control v y arrastro 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 control v y sigue siendo rápido con la tecla suprimir obviamente suprimimos borramos hasta allá si mantenemos apretado control control no aparece ese reloj ahí chiquito lo que podemos hacerlo si hacíamos para la izquierda es como que se va a ver de forma cámara rápida o cámara lenta entonces lo que yo voy a hacer es de forma cámara rápida viste rápido 2.45 si para que dure la versión de lo que dura el tiempo de la música no ahora elijo otra otra opción a ver qué hace acá perfecto ahí y ahí descubrimos a ella y traemos otra vez voy a hacer lo mismo cámara rápida y miramos cómo queda a ver epa va quedando ¿no? bueno y así viste fácil es re fácil esto igual yo te voy a tratar de hacerle conseguir coincidir mejor ¿no? yo creo que esto corremos así ahí el pico tac, tac, tac 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 ahí y ahí ya podemos ir con cualquier maquia de automa te estoy mostrando incluso cómo cortar y cómo ahí el ritmo en la música vamos a empezar con esto tan simple si para corto esa mirada perfecto y ahí ahí arrancamos el vídeo a ver sin transiciones sin nada a ver cómo se ve ahí va a cambiar la música ahí va a cambiar la música cortamos acá vamos a poner un poco de baile ahí, ahí me gusta yo anteriormente ya había editado este vídeo te dejo te dejo por ahí para que veas en mi canal la versión de la cual yo ya edité este vídeo de forma ya lo había publicado justamente para ella y para mis redes así que por ahí te invito a que vayas a ver el vídeo pero volvé otra vez volvé volvé porque seguimos editando ya termino vamos a hacer un tipo un versión historia de 15 segundos o sea que te mostré arrastrar los vídeos y cortarlos con la música que tenemos que ya la tenemos ahí así que mirá mirá cómo queda a ver perfecto simple como eso nada más o sea si vos tenés un vídeo y querés cortarlo trae un par busca la música que ya trae Filmora porque después en el próximo vídeo te voy a mostrar de dónde yo descargo la música copada pero acá también tiene linda música que te va a servir entonces lo único que tenés que hacer es descargar no descargar abrir el programa buscar la música que te guste y usarla y cortarla bueno y después para que la música más o menos termine con una coherencia a ver acá a ver a ver vamos a tratar de cortarla acá siempre busco un par de segundos del final que después podés hacerlo coincidir con el principio más allá que yo la música la música yo la edito aunque ustedes no crean en otro programa para editar música el siguiente es más quizás el tercer vídeo el tercer vídeo que edite va a ser cómo cómo editar la música porque eso es más que importante para el vídeo mira lo hice a ojo no creo obviamente que no quedó a ojo lo que no lo que por ahí le falta es mira mira los picos de audio no ahí donde yo acá acá y acá si hacemos clic acá mira para que ahí tenga una unión la verdad no sé cómo puede llegar ahí hay ahí hay una versión mejor mira mira acá se va único ahí está mira perfecto acá se une acá donde se une es cuestión de escucharlo nomás no mira esta es ahí va ahí va vos estás viendo ¿no? a ver a ver a ver ¿ves? simple tan simple la edición nada más 15 16 segundos mira formato historia podemos hacer cortamos acá hacemos así y nos quedan un par de videos más ya es el criterio tuyo de cómo lo quieras hacer esa miradita ahí va ahí seleccionamos donde queremos que nos traiga y con la edición más pum ahí que termine ahí 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 me gusta ¿ves? es cuestión de buscarle nomás eso perfecto y ahí mira genial y listo incluso para un desanecimiento que vaya negro hacemos una transición donde hay transición básico disolver perfecto acá está arrastramos y traemos ahí mira todo y te a ojo pero es eso este programa es súper fácil muy bien mira quizás se vea un poco lento porque encima que estoy grabando la pantalla pero probemos 3 2 1 ahí hubiera cambiado ¿no? perfecto pero a ver ahora a vos te queda sincronizar un poquito más mirar un poco más en detalle pero es eso cortar buscar tu video si tenés varios videos seleccionarlo un par con la tecla control V cortamos cortamos y luego suprimimos movemos y seleccionamos y la música ya está te mostré incluso como sincronizo trato de escucharlo bien y perfecto así que ella es Diana Rechenbach te invito a que veas el video ya editado con otra música y déjame en los comentarios si te gustó este video bueno ahora que ya sabes editar de forma fácil rápida y buena te invito a que te suscribas a mi canal comparte dale like y hace click en la cabanita porque voy a estar subiendo semana a semana videos de cómo filmar tips de edición música y sobre todo iluminación cómo ilumine este set así se ve este video sin edición de color bueno y así se ve con edición de color o sea que todavía falta mucho para aprender y yo quiero que vos aprendas y salgas bueno así que si no seguime en las redes ya tú sabes let's go